...proversia en el Hospital General San Juan de Dios por el anuncio de las autoridades quienes proponen la contratación de una empresa de seguridad privada debido a una serie de anomalías que recientemente detectaron. ¡No a la privatización! ¡No! ¡Pueblo unido! ¡A marcha! De esta manera, el personal de seguridad del Hospital San Juan de Dios manifestó su inconformidad a la decisión tomada por parte del director de dicho plantel de implementar el sistema de seguridad privada. La entrada del parqueo del hospital, ubicada en la 12 calle Zona 1, fue obstaculizada por más de una hora. Estamos en un total desacuerdo, es una inconformidad, porque en este momento se está hablando que viene una empresa privada al Hospital General San Juan de Dios. Y nosotros miramos eso con malos ojos, porque no hay abastecimiento de medicamentos. Nos faltan médicos, nos falta personal operativo, nos faltan paramédicos. ¿Y cómo se puede pensar en pagar una seguridad privada? El día que nosotros miremos entrar una seguridad privada, nosotros la desalojamos de nuestro hospital. Con esta nueva implementación, Estrada indicó que afectará a 68 trabajadores del área de seguridad. 68 familias, las que se queden, aunque ellos digan que los van a quitar y los van a poner en otros lugares, eso no se lo creemos. Ante esta situación, el nuevo director del plantel manifestó que se registraron anomalías en materia de seguridad en una evaluación y análisis de la situación del hospital. Hicieron cambios en jefe, su jefe de seguridad, jefe y su jefe de logística. Los cambios inmediatos porque hay problemas internos de seguridad en el hospital. Han habido robos dentro del hospital y extorsiones. ¡Gracias!